La posición del ministerio más difícil es el de medio ambiente. Es un organismo decisivo para todo. Por consiguiente, los intereses pululan en torno a ese organismo. Un ministro puede recibir al mes, si se dedica a eso, puede recibir 80, 100 millones de pesos mensuales. Ey, 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 pero ¿y qué es? ¿Y cómo que puede recibir? Sí, así es eso. Ajá, para que lo sepas. ¿Cómo que puede recibir? Oigan, tengan presente, distinguidos televidentes y oyentes, que medio ambiente es un organismo imprescindible para toda la vida nacional. Cortar un árbol, permiso de medio ambiente. Construir una casa, medio ambiente. Abrir una cuneta, medio ambiente. Cerrar un río, medio ambiente. Abrir una estación de combustible, medio ambiente. Abrir un hotel, construir un hotel, medio ambiente. Una carretera, medio ambiente. Un camino vecinal, medio ambiente. Para prácticamente todo, se requiere un permiso de medio ambiente. Entonces, la explotación de una mina, medio ambiente. Que ahí es donde está el problema ahora. Y de hecho, uno de los comentarios que se oyeron ayer, fue de que supuestamente medio ambiente le había clausulado una mina a este individuo, al matador. Y que fue a reclamar. Otros dicen que no, que no es por ahí que va el asunto. Pero, yo sí insisto en que es económico el tema. No hay dudas. No es un problema de que me quitaste una mujer. ¿Por qué matas a un hombre? O porque le quitaron a una mujer. O porque le cogieron unos cuantos. O le deben un dinero. O me paralizaste mi producción. Siendo mi amigo personal, mi amigo de infancia. Pero ese ministerio, cuando nombraron a Orlando Jorge Mera, yo me dije para mis adentro, pero ¿y por qué Orlando Jorge Mera? Porque no tenía la personalidad para ocupar esa posición. Es una persona, como ha dicho Carlos Manuel, buena chona, un hombre sano, tranquilo, muy respetuoso. Esa posición necesita un tigre. Y que yo recuerdo, de los últimos que la han ocupado, el que mejor se desempeñó fue Jaime David Fernández Mirabal. Por su forma de ser, por su tamaño, por su agresividad, por sus locuras, como ser humano. Ese fue el que mejor se desempeñó. Orlando Jorge Mera no tenía el perfil para esa posición. Entonces, ahí no se manejan muchos intereses. Muchos intereses. Muchos intereses. Bueno, volviendo a los hechos, estoy viendo unas imágenes en las que el hombre salió lo más... Caminando como si tal cosa, amigo. Con la puerta principal, con un chaleco, un abrigo ahí. No sabían lo que estaban abajo, no sabían que había pasado arriba. Oye, pero se escucharon los disparos. Sí, pero tú no tienes por qué suponer que él fue el autor. En ese momento, seguridad elementalmente, nadie sale de aquí. Pero que seguridad... Carlos Manuel, ¿cuál es la seguridad? Esos ministros tienen como seguridad militares, que están ahí y que al cabo de dos o tres días ya dejan de ser activos, están ahí, se sientan. Y si tú llegas, que nunca te han visto, te detienen. Pero si tú eres un habitué a ese lugar, y más el matador, fue coronel. Su papá fue general, mayor general, jefe de la Fuerza Aérea. O sea que el individuo, lo más probable es que fuera visto como un coronel. Además, él fue dirigente de... Él es dirigente de... Fue dirigente del PRD. Por consiguiente, tenía que ser dirigente del PRM. Era una persona que estaba entre las principales personalidades del PRM y del gobierno. O sea que... ¿Qué seguridad va a intervenir para detenerlo? A menos que no lo encontraran infragante. Y quizás el militar que estaba ahí no conocía ni siquiera al ministro. Oye, oye. Porque eso pasó también. Pero oye, oye. Seguridad ante un hecho así, ya comprobado, arriba. Abajo, a la seguridad. No deje salir a nadie de aquí. Y eso es cuando se tiene entrenamiento, Carlos Manuel. Regularmente, los que están ahí de seguridad en esos... En ese tipo de... Por lo que le estaban haciendo... Son militares. Parece que sabían cuando él salió. Porque la imagen que he visto, que se está difundiendo, señala con... Mira, ese, ese tal cosa. Ese fue el que hizo los disparos. Ese fue el que... Y el tipo sale. Déjame decirte una cosa. Que yo, que yo sepa. O sea, yo me vuelvo a lo que yo sé que es cómo se desenvuelve el Ministerio del Turismo, que fue el que yo visité. La seguridad del turismo y la máquina del sector... Pero hay que decir que comparten edificios. Lo que usted está diciendo es que comparten edificios. Sí, comparten el edificio, pero fueron... El edificio fue hecho para dos ministerios. Tiene una rampa que los separa, donde están las recepcionistas de ambos ministerios, en el primer nivel, cuando tú subes las escalinatas. Entonces, la vigilancia está en el primer nivel. Cuando tú pasas por el detector de metales, con tu carné, que dice a qué piso tú vas. Y ya luego no hay más seguridad. Por lo menos en el turismo es así. Yo no sé cómo es el de medio ambiente. Repito, porque nunca fui a medio ambiente. Entonces, la seguridad está en el primer nivel en turismo. No sé, medio ambiente, cómo era o cómo es la seguridad. Entonces, son militares, la mayoría. Militares están formados para otra cosa, que no es para la seguridad civil. Fíjate, ahí se vieron tantas cosas. Que la policía no sabía cómo acordonar el área. Lo hizo de una manera tardía y no dejó salir a todo lo que quiso salir. Porque el victimario salió. Luego vimos unas imágenes de dos hombres cargando a una mujer que se desmayó. Lo llevaban para una ambulancia, pero se supone que toda ambulancia debe tener una camilla. Y que para transportar a una persona desmayada o herida debe ser en una camilla para protegerla, la persona. Eso es usual. Entonces, y cómo dos hombres con una mujer que se había desmayado cargándola y la ambulancia ahí. Y el paramédico donde estaba. O sea, es que somos una sociedad, somos un país que mentalmente no avanzamos. Y que quien uno supone que debe tener la preparación no la tiene. Esa es la realidad. Luego se publica que la policía y la fiscalía apresan al matador. No, él se entregó. La policía no lo detuvo, él se entregó. Él fue a una iglesia, le dio al cura de la iglesia. Y acabó de matar a una persona. Entonces, el sacerdote es que llama a la policía. Él pide que sea la fiscal Jenny Berenice para que le garantice su vida. Porque uno lo que dice es que le dio matarse ahí mismo. Le puede matar a un amigo. Por las razones que sean. Que fueron económicas, evidentemente. Él le dio dar un tiro en la cabeza. A la cabeza, en la cabeza en este caso. Y no lo hizo. Porque es un amigo que ha matado. Las razones, las que fueron. En mi opinión, el dinero. El dinero. Que está destruyéndolo todo. El dinero. El afán que tenemos por ganar dinero. Fácil, ante todo. Muy fácil. Es así. Esa es la forma. Bueno, hay otras noticias. Hay que decir que este hecho ha sido reportado en los medios internacionales. Con bastante propulsión. Algunos exagerando y señalando cosas que no fueron. Vinculándolo a una supuesta sociedad violenta como la nuestra. Que es una sociedad violenta. Pero lo que no podemos vincular. Y se sigue vinculando. Es la violencia con la delincuencia. El acto de ayer, un acto de violencia. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo se previene que un amigo entrañable, un amigo, mate a otro amigo? Después de una discusión. Porque incluso se presentaron imágenes de cuando él salía de su apartamento. El matador que llevaba un bulto en una mano y supuestamente la pistola en la otra mano. Y que dicen que se le vio perturbado. O sea, el hombre llegó molesto. ¿El por qué? Pero el hombre llegó molesto al ministerio. Eso se reseña. Pero vemos la incapacidad de la policía que no está preparada para este tipo de acontecimientos. Vemos la incapacidad de los que operan las ambulancias. Que tampoco están preparados para nada. Lamentablemente. Es que nosotros, bajo la influencia de Estados Unidos, tenemos una enorme influencia. Y no miramos a ningún otro país, sino a Estados Unidos. Miren qué cosa. Nos comparamos con la primer potencia del mundo. Qué cosa esta. Entonces, la violencia va a estar y está presente siempre. Ha estado presente siempre. Pero ahora que nos damos cuenta de que somos una sociedad violenta, ahora porque es un hecho que ha llegado, que ha calado profundamente en cada uno de nosotros. Entonces, ahora sabemos lo que es la violencia. El país lidera a las naciones con pérdida de energía eléctrica a pesar de aumentar clientes con facturación. Piden ampliar la cobertura para pacientes de alto costo. Esto está en el periódico Diario Libre. Presentan testigos para aprobar casos de Junior Ramírez. El caso ese de la onza. Inflación, devaluación de la moneda haitiana y otros males afectan a actividades comerciales en Dajabón. Hay una noticia interesante, importante. Un tribunal condenó a un individuo, a un instagramer, acusado de falsear, de denostar a un funcionario.